Bienvenidos amigos y coregames a un nuevo video EA Sports FC24 Como pueden ver acabamos de terminar la FUTCHAMPION, terminamos en rango 5 Que significa que ganamos 11 partidos, aquí están las recompensas, están muy copadas Como podemos ver vamos a lo lindo a empezar a abrir, aquí tenemos 3 más 84 A ver, vamos por el primero, bueno, un IF, así que adentro, me gusta Segundo sobre, vamos a este, a ver, a ver, a ver, bueno, un 87, me gusta Y el último de más 84, uno de 4, a ver, dale, dale, bueno, flojo, flojo, flojo Vamos a ver si en los objetivos sacamos algo más Bueno, acá tenemos esto que no nos sirve ahora, buena vibra Y acá tenemos un 1 de 3 más 85, a ver que sale Bueno, me cago, 3.85 me da, no te la puedo creer Bueno, vamos por la chica, 1 de 3 más 85 me pone 3.85 Al final, cuando abramos todos los sobres vamos a ir por este, juntos, acá tengo uno hecho ya Vamos a ver un icono más 87, a ver si tenemos algo suerte y nos da un jugadorazo ahí Tengo un buen sobre guardadito acá también, que es este, lo vamos a abrir al final Este, 20 más 83, algo copado tiene que haber ahí, vamos por orden Vamos 2, oro más 80, uy, me gusta el color, a ver, a ver, a ver, italiano, DFC, Torino Bueno, otro IF Venimos bien con los IF, que nos van a... nos sirven para cuando hagamos al ídolo Vamos a 2 más 80, a ver, brasilero, DFC, de la Juve, Bremer, ¿no? Debe ser ¿Qué opinan ustedes? Bremer Sí, Bremer, adivinado, ¿eh? Bien, 84 Este lo vamos a hacer para el final, acá este, sobre de campañas, ese fue algo interesante, ¿eh? A ver, upa, DFC No tengo ni idea de quién puede ser, ¿eh? El Centurión, a ver, flojo, ¿eh? Flojo, flojo Voy a hacer algo mejor, te da más 84 y me da un 84 Esas cosas me dan... me enojan, te juro que me enojan estas cosas Bueno, vamos con sobre de oro únicos, a ver Argentino, DFC Martínez debe ser, ¿no? De 84, creo que es un equipo Sí, a ver, 84, sigue adivinado, bien Sobre Ultimate, a ver Bueno, ya no es color, así que MC Chang'e Lutz, de 85 Ya se los adelanto antes de que salga Y así es Bueno, 85 Bueno, vamos al 20 más 83, ¿eh? Acá tiene que salir algo, algo bueno tiene que haber en este sobre viejo 20 más 83 A ver, ayúdenme a cruzar los dedos, ¿eh? Ayúdenme a cruzar los dedos a ver si sacamos algo que me sirve en el equipo A ver, a la 1, a las 2 y a las 3 A ver... Ya el color no me gusta, ¿eh? Ya el color no me gusta Tiene que caer algo más atrás Un 87 en 20 más 83, no puedo creer A ver, ¿quién más está atrás? Bueno, Bruno Fernández, 88 Bueno, son medidas que nos sirven para ser el ídolo Más que eso no puedo decir ¿Qué algo más perdido acá adentro? ¡Qué flojo, eh! Vamos acá Ya había hecho este antes Vamos a este y a este que nos queda, ¿eh? A ver... Vamos a poner primero el tot Que nos pide Se va a poner 85 así Ahí está Bien ¿Qué hacemos? Ahí está Bueno, este es un 87 así que vamos a poner jugadores A ver, ¿qué ponemos? Vamos con Bruno que nos tocó recién Pajor Son, que no lo uso Neuer Lebelie Obedorf Bronze Mead Kubel Está de vuelta Parece que vamos a tener que pelear A ver, espera Vamos a ver si Me parece como Va a faltar un jugador, ¿eh? Porque no tenemos a list de 85 Que va a restar un poquito Vamos a dejar acá por las dudas, Griezmann Ah, no me alcanzaba, ¿eh? Bien, a ver si Está vuelto Sacando ella Y acá sacando acá Bueno Bueno, tenemos el primero, ¿eh? Tenemos el primero Adentro Voy a tocar abrir Porque quiero ver quiénes son los repetidos Para ver Limer y Botman Lo vamos a meter adentro del otro sobre Limer y Botman Bueno, ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos A ver Acá te pide un tot Y un equipo de 86 Vamos a poner acá Vamos a poner a Limer y a Botman Así no me los olvido Bien, son de 83 Así que hay que bajar bastante, ¿eh? A ver, a ver ¿Dónde están? Ya había Limer Acá está Limer Y falta Botman Y falta Botman Acá está Botman Acá está Botman Listo Vamos a poner Este de sobre Vamos a poner unos de 86 Para compensar Los que faltan, ¿no? Ahí va Bueno, tenemos Araujo The Light Este de 85 Shuler Cross Tony Cross Vamos a poner acá 85 A ver si alcanza ahí Bueno Vamos a poner alguno Losito así Vamos a poner a Herbert Y a ver si falta alguno más Con las dudas Vamos a poner a Griezmann Y a Pajor A ver Bueno Bajor Por A ver acá No alcanza Voy a poner a Griezmann Por Cadillac Ya, tampoco alcanza, che Si pongo a esta Tampoco bien Bueno Ahí está A ver si podemos sacar alguno, che Acá pongo Restar Si nos pongo que a Griezmann No Bueno Bueno Tenemos este sobrecito Mezcla de jugadores Top Bueno Tenemos el sobrecito Del ídolo nomás A ver A ver si tenemos la suerte De todos Que nos iluminen Acá nos guardamos A estos dos Y Vamos a ver Qué pasa acá A ver Vamos, vamos a contar juntos A la una A las dos Y a las tres Dale Iluminame Iluminame A ver Tatantatam Bueno Flojo 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 A ver este Coema Runy me parece Me va a quedar Me parece que me va a quedar Con Runy Que parece Interesante la carta Es el más bajo De todos Pero Porque Bajor A ver acá Juega de MCO No es mala No es mala la carta Igual Pero me parece Runy es mucho más potente Para el segundo tiempo No tengo el titular Pero el segundo tiempo La puede llegar a romper Bueno Vamos con Runy Adentro del equipo Runy Lamentablemente No de los titulares Pero Al menos Si le paga suplentes Vamos a estos dos Sobrecitos Que vamos por acá Y A ver Vamos con este Que es más flojo Primero A ver Portugal MCO Nadie iba a decir Bruno Fernández Pero no Nada que ver Ricardo Horta Vamos al Último Sobrecito Un sobre De futbolistas Electro Únicos El último Del video A ver A ver Alemán MCO Del Borussia Bueno Brand 84 Bueno queridos gamers La verdad que No fueron malas recompensas Pero tampoco fue Nada que nos volvió Loco Quizás Runy Sea una buena Incorporación Para el equipo Vamos a ver Que es lo que pasa Este es el equipo Que terminé en rango Para que sepan En rango 5 Equipo muy copado Quizás Podría evaluar Poner a Runy Acá por Haaland Pero bueno Haaland me es una bestia Realmente es un artillero Arriba Es un Jugador que a mi punto de vista Es difícil de sacar Del equipo Bueno queridos gamers Llegamos al final del video Gracias por la compañía Como siempre Y nos vemos en uno próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.